Bueno, y ahora tengo unas invitadas de lujo, una fundación hermosa que se llama Kit Queya, canta el señor. Y ellas están aquí, vienen en equipo, vienen más, no, aquí caben ellas dos, pero vienen más, por allá están. Y ellas vienen a presentar su fundación y también a contarnos un poquito de lo que tratas. Muy bien, bienvenida, me encanta entrevistarte, a mí también, mi amor, yo las conozco y sé que son mujeres de Dios, dedicadas al amor y sobre todo a los niños, ¿no? Amén, amén. El reputado americano. Cuéntanos un poquito de la fundación Kit Queya. Claro que sí, la fundación Kit Queya empieza con el ministerio de mi persona como cantante, ir a otros lugares a llevar la palabra, ir a los hospitales, a charlas de lesión. Y de ahí nace lo que es lo que ella canta el señor. Y el amor hacia estos niños, más necesitados. Y así hice un grupo aquí en Miami, empecé con los hermanos dominicanos, en la independencia de República Dominicana, empezamos a unirnos. Y todos los años para nuestra independencia hacemos un evento. Muy conocido. Muy conocido. Muy venido, conocido. Sí, muy conocido. Y hemos ya contado sesguenos en Nicaragua, contamos un lugar para construir una iglesia en un centro de niños. Y ahora lo estamos haciendo en República Dominicana, donde también ya empezamos a construir el monedón. Qué lindo, miren el brochure de ellas, tan lindos las fondos de los niños en República Dominicana. Esta hermosa es un ministerio que trabaja en favor de la niñez. Sí, tú cantas también, ¿verdad? Porque sí, por muchos años. Ah, mamá. Y tengo los bikinis chiquititos, tú sabes. Sí. Sí, muy pequeñitos. Bueno, entonces tú también cantas. ¿Y este día del evento cantas? A veces canto. A veces canto. A veces. Sí, porque ese año posiblemente cante también. Y tú vas a cantar, ¿so cómo? Sí, también, nos vamos a cantar. Ella casa precioso. La casa hermosa. Bueno, y cuándonos de la misión, tú estás en el equipo de Zulia, ayudándola en este ministerio. ¿Cómo te sientes ayudando a Zulia en esto? Porque no es fácil, no, Zulia, llevar una fundación y recorrer dinero y incluir todo eso. Bueno, para mí es un honor poder ser parte de esta fundación tan linda. Y ya tenemos trabajando con Zulia ya seis años. Y lo hacemos con mucho agrado, con mucho amor, porque sabemos que es por una buena canción. Así es. Qué lindo. Y cuéntame cuándo es, hábleme del evento que tiene, importante para las personas que nos están escuchando. Claro que sí, tenemos ya, en septiembre primero tenemos en la iglesia Casa de Recurio. Y cerquita ya. Cerquita ya. Vamos a tener un concierto F.I.P. ¿Ahí? F.I.P. F.I.P. Entonces tenemos al pastor Erickson Alexander Molano, que estará compartiendo la palabra, cantando, un colombiano precioso. Ah, a mi compatriota. Sí, claro que sí, mi amor, igual que tú. De verdad que va a ser una bendición. Y te quiero decir que yo le doy gracias a Dios también por el grupo de las muchachas, de las hermanas que trabajan en Quisqueya, cantan. Señor, mira para acá. Es una belleza. Es el grupo que no me dejan, no me dejan sola, se me caen las manos, se llaman al pantano. Así que es una bendición, de verdad que sí. Qué linda. Así que los invitamos para el día primero de septiembre. Primero de septiembre. Siempre a las siete y treinta de la noche, inglese a casa de refugio. Y para más información lo pueden llamar al siete ocho seis tres noventa cincuenta y cuatro dieciocho. Muy bien. Y si nos despedimos aquí cantando ustedes algo lindo. Sí, 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 yo te sigo. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. A un boludo hecho pedazos, el Señor enviará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. ¿Ve cómo quedó? ¿Ve cómo quedó? ¿Ve cómo quedó bien? La sopía así de sorpresa, ¿no? Porque si lo preparamos no lo hacen. Jamás. Miren lo que les espera el día del evento, que es el primero de septiembre. Los invito para que la Fundación Fisqueya siga adelante haciendo esta labor tan bonita. Amén. Muy linda, las felicito, bendiciones, las bendigo. Y es una honra tenerlas aquí en OM Radio en esta entrevista hoy en Escoli 2017. Y a ustedes, felicidades también. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.